¡Qué loco Peñita! Bienvenidos a un vídeo más de la Dragobola Docanera. Bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy, gente, vamos a hablar de los mejores equipos para mañana. Y diréis, ¿para mañana para qué, gente? Para los hezas, para los hezas. Que el Zamasu está chetao y que el Trunks está chetao, gente. Mañana, a las 10 de la mañana, en mi horario central europeo, comienzan los hezas, ¿vale? Si vosotros no sabéis a qué hora comienza en vuestro país, gente, pues solamente tenéis que ir a donde lo estoy haciendo yo. A las news, la información de la celebración, y aquí tenéis la vaina, ¿vale? Comienza, insisto, el 1 de septiembre a las 10.00, y aquí pues pondrá vuestro día, fecha y hora, ¿vale? Para así, sin hacer ningún tipo de problema, gente. Entonces, este de esas, gente, está fresquísimo. ¿Por qué está fresquísimo? Porque es la primera vez que nos ponen, no los secundarios de primera, porque ya pasó los millones de descargas del año pasado, sino que también nos ponen estas misioncitas, ¿vale? O sea, ya sea porque tienes al Zamasu, al Trunks, o al Amai, o al Conchasu, gente, pues si completáis solo y únicamente hasta la stage número 30, mira, 25 y 30, vais a conseguir todas, todas las medallas, tanto para los principales como también para los secundarios. Y eso está completamente babuínico, ¿vale? Vamos a comenzar. Yo, mi recomendación, gente, es que hagáis primero el Trunks. ¿Por qué? Porque el Trunks puede ser personaje clave para el Zamasu, ¿vale? Entonces, si vais primero por aquí, está Canela, ¿vale? Lo que nos piden es Viajero del Tiempo, y si vemos el daño reducido contra los enemigos, pues lo que nos pide aquí al final es daño reducido adicional de un 80% para todos los personajes super. O sea, que podemos pegar con cualquier personaje extreme. Viajero del Tiempo. Ahora montamos el Equipín, ¿vale? Simplemente quiero enseñaros un poquito las estadísticas de los personajes que nos vamos a pegar. La stage número 30, que es la mínima que deberíamos de hacer todo el mundo, tiene 23 millones. Aquel que quiera ser un loco como yo y llegar al logro, pues tiene 28 millones en la stage número 77, ¿vale? Entonces, vamos al Viajero del Tiempo, gente. Viajero del Tiempo. Tenemos, por suerte, por suerte, gente, Viajero del Tiempo, Viajero del Tiempo, ¡pum! Por suerte, ¿vale? Por suerte, todos los personajes extreme hacen daño. Es decir, si queremos poner, por ejemplo, un personaje agel extreme, aunque sea tech, hará un poquito de daño, ¿vale? Entonces, nos podemos hacer más o menos el apaño con toda esa vaina. Yo voy a ir con todo, ¿ok? Si tenéis al Zamasu, ponedlo de líder. Y con eso ya olvidáis y acabáis muchas cosas. Porque también es líder de todos los extreme, ¿vale? No hace falta que este personaje entre en las categorías, que el Zamasu sea Dimensión Divina, Camp Mundial, tal, tal, tal. No hace falta, ¿vale? Literalmente no hace falta, pero se pueden apañar las cositas un poco. Y luego, a ver, vamos a probar con más int. Yo creo que morirá bastante rápido, ¿eh? Así como dato. Voy a poner al Bojack, tío. ¿Sí? Va a ser muy fácil esto, ¿eh? Viajero del Tiempo Extreme, gente, ya está. En plan, el Zamasu también puede funcionar para el Eza del Trunks. Pero, ¿qué pasa? Es AGL y el enemigo Steak. Entonces, no es lógico, ¿vale? Vamos a recibir daño y tal. Así que ponemos cualquier personaje que pueda hacer algo. Pero yo creo que va a morir muy rápido, ¿vale? Al final, esos 30 millones de vida que tiene al final, yo creo que se los vamos a quitar de 3 ataques. 3 ataques o 4, la verdad. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Voy a ir con este Rosé. Para hacer más daño con los que tienen que hacer daño. Pero bueno, si veo que se me complica, pongo a este man. Y puerta, ¿vale? Sí, creo que no me dejo nada, ¿vale? Yo voy a ir con esto, ¿ok? Podéis ir, obviamente, chavales, si no tenéis tampoco todos los personajes de la historia, podéis ir con personajes de Extreme Int. Recibirán un poco de daño si no son viajeros del tiempo, pero se puede apañar. Seguramente este man se haga hasta la stage número 30 así, facilito, ¿vale? O sea, no vais a tener ningún tipo de problema en completar esta vaina, de verdad. En plan, vais con Extreme Int. Si habéis sacado al Piccolo y no tenéis, pues eso, ¿no? Viajero del tiempo y tal. Yo creo que el Piccolo, con la Active Skill y con todas las movidas que podéis llegar a hacer, seguramente os apañe la movidita, la verdad. Pero bueno, lo he dicho. Yo me voy a montar este. Ahora, vamos a hablar del de Zamasu, ¿vale? Que Zamasu, su debilidad es lucha del destino, ¿vale? Y al revés que Trunks, pues es con todos los Extrems lo que tenemos reducción de daño, ¿vale? Todos los Extrems, todos los tipos de color y los personajes Extrems tienen reducción de daño. Entonces nos obligan a ir con Super, ¿ok? Nos obligan a ir con Super. Es verdad, no puedo ir con doble Zamasu. Ahora lo cambiamos. Entonces, lucha del destino. Esto no es lo que quería mirar. Quería mirar las estadísticas. Creo que este tiene un poquito más de vida que el 31 millones, ¿vale? Esto es como si fuese un Eza físico, que tienen 31 millones. Pues esto es igual. Parece ser que esto ya es como, por así decirlo, lo estándar, ¿vale? Entonces, sin más, le metemos full caña. La state número 30 va a tener 26 millones. Y lo que me acaban de comentar por aquí, gente. No puedo ir con doble Fusion Zamasu y no puedo ir con doble Rosé. Entonces, se me complica la cosa, ¿vale, gente? Tiempo. Viajero del tiempo. Pues nada, vamos a tener que quitar a un Rosé. Vamos a tener que quitar a un Zamasu. Y bueno, lo que sea, ¿no, bro? Si está al final... ¿Qué voy a hacer aquí, no, gente? Lo que sea, literalmente, lo que sea. Voy a meter a este. Y literalmente... A pastafang, ¿no? Diría alguno por aquí. Venga, voy a ponerme... Voy a ponerme este, ¿no? Que este siempre le renta. Está bonito, está bonito. Si no, meteré al Piccolo y listo. Pero bueno, sin más. Vamos a por el otro, ¿vale? El otro hemos dicho que es lucha del destino, ¿vale? Destino. Ahí está. Lucha del destino. Y solo y únicamente super. Por lo tanto... Esto ya está facilito, ¿eh, gente? Esto ya está fresquísimo, facilísimo. Y todo lo que acabe en isimo. Si habéis sacado los nuevos, ponedlos. Porque van a estar mamalucos. ¿Vale? Pero está el Piccolo. Está el Vegito Blue. Es que está este man. Que no lo voy a llevar, ¿no? Pero sobre todo el Trunks, gente. El Trunks. Que primero le vais a hacer el ETH al Trunks. Y luego vais a llevar lo otro. Yo creo que llevar personajes que tanqueen ni siquiera es rentable. Pero bueno, por rellenar. El Goku en Amec. Tiene... Tiene la Active Skill. Contra los Extreme. O sea que para rushear va a estar bastante, bastante bien. Este man. Que va a tener guardia el primer turno y el segundo. Y si tiráis el 20 de aquí creo que es a favor de tipo. O el 24 de aquí, no recuerdo. Hay mucho personaje, gente. Mucho personaje. Mucho. Yo es que estoy hasta llevar a este man. Solamente por llevarlo, ¿no? Pero bueno. Yo imagino que acabaré llevando a esto. A este man. Por el tema de los críticos. Pero ya os digo. En plan. Es que esto... Un paseíto. Podéis llevar al Cocoon este. Que está guapo. Si lo tenéis. Pero al final... Mucho personaje. En plan de... Lucha del destino. Super. Es... Es literalmente todo. Para que os hagáis una idea, gente. Lucha del destino creo que son los personajes de la serie. Por así decirlo. En plan. Algunos secuelas de peliculillas. Pero en definitiva creo que suelen ser los personajes... Eh... Tochos. De peleas tochas. ¿Sabes? Creo. Porque tampoco secuelan muchos de películas. Secuela de Gohan Beast. Y alguno más que se me escape por ahí. Pero... La gran mayoría son todos, todos, todos los de... Los de la serie. Los canon, entre comillas. Sí. Contando los Super Saiyan 4 y demás. Entonces aprovechen. Metan full vaina. Y... Y ya os digo. En plan es que hay muchos personajes. Muchísimo. Hay muchísimos personajes en esta categoría. Está Goku God. Si... Quien lo tenga por ahí sabéis que siempre es un recurso. Tanto de líder. Como de no líder. Podéis hacer cualquier tipo de movida. Pero yo creo que teniendo a este man... Si habéis sacado a este. El Zamasu. O sea... Lleváis a este de líder. Lo rellenáis de cualquier cosa. Y creo que el Zamasu va a morir de un toque. Prácticamente todos los turnos. Y si no... Poco le falta. Así que... Sí. Yo creo que voy a ir con esto. Así que sin más chavales. Espero que os haya molado el video. No os olvidéis de dejar un like to flama. Y nos vemos chavales en la siguiente. Chao, chao. Chao.